Hola que tal muy buenas tardes mi estimado Iber pues ya estamos aquí de nuevo la verdad es que estamos trabajando arduamente aunque estemos en un retiro temporal pero en este retiro temporal que pues bueno estamos a gusto aquí desde la casa la verdad es que seguimos trabajando le seguimos echando muchas ganas ahora les traemos una noticia excelente porque porque pues bueno a pesar de todo este problema que está pasando con lo del coronavirus que ayer fue lo del primer informe trimestral del año del presidente Andrés Manuel López Obrador y muchos problemas más que hay que se están resolviendo poco a poco pues el día de hoy les traemos una excelente noticia para todas esas mujeres que son feministas y que siempre le estaban pidiendo resultados al presidente Andrés Manuel López Obrador que que era lo que se estaba haciendo para combatir los feminicidios la violencia hacia la mujer y distintos temas como es el acoso y varias cosas más que le han pasado a nuestras hermosas damas en esta sociedad que a veces pues no entendemos por qué hay personas malas de su cabeza verdad que tratan mal ya sea tanto al hombre como a la mujer o sea la violencia es no puedo decir al parejo pero si se da también tanto para el hombre como para la mujer pero bueno entrando de lleno a este tema mi estimado Iber quiero darles una excelente noticia a lo que es todo nuestro amable auditorio de que ya fue detenido quien crees mi estimado Iber fue detenido el presunto actor intelectual del ataque contra la saxofonista Marielena Ríos no sé si se acuerdan esta gran música o músico este es una saxofonista de allá de Oaxaca que pues fue atacada por el ex diputado priista Juan Vera Carrizal que es señalado como el responsable intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista mixteca ocurrida el 9 de septiembre pasado precisamente después de este tema mi estimado Iber se desataron muchas protestas en contra de del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que que era lo que estaba haciendo para combatir los feminicidios la violencia contra la mujer y ahora ojo mira él está lidiando con el problema del coronavirus está lidiando con que el peso no se nos dispare tanto del dólar está tratando de que el petróleo siga restableciendo su precio original y ahora nos da una excelente noticia para que vea que la 4T está trabajando día y noche porque ya fue detenido este diputado ex diputado priista Juan Vera Carrizal que nada más por el simple hecho de que esta señorita esta saxofonista de nombre Marielena Ríos pues no quiso tener una relación con él fue atacada con ácido te voy a reseñar un poco lo que nos mandaron de las notas mi estimado Iber para que entremos de lleno al tema la mañana de este lunes elementos de la policía estatal adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Juan Vera Carrizal el ex diputado priista señalado como el responsable intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista Marielena Ríos Ortiz confirmó la familia de la joven a través de su cuenta de twitter el gobernador Alejandro Murat tanto como él como el fiscal general de la república Alejandro Gers Manero también entró el director de la UIF Santiago Nieto y obvio por obvias razones pues el presidente Andrés Manuel López Obrador están trabajando en conjunto para poder erradicar esta violencia en contra de nuestras queridas mujeres que hay varios que no entienden que se les tiene que respetar a nuestras hermosas damas y pues bueno te continúo relatando el hecho mi estimado Iber la procuraduría dio a conocer que hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra Marielena Ríos joven saxofonista oaxaqueña publicaron el pasado 2 de abril la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a través de su titular Rubén Vasconcelos Méndez confirmó el arresto de un hombre identificado como Rubén LC alias el Charres quien fue aprendido en inmediaciones del río Salado en la ciudad de Oaxaca de acuerdo con información oficial este hombre fue el encargado de entregar el ácido y dar indicaciones sobre el ataque a los trabajadores de la construcción aprendidos en diciembre pasado todo por órdenes de Vera Carrizal este tercer detenido es el vínculo directo del exdiputado priista con los dos trabajadores de la construcción detenidos en diciembre como autores materiales el ataque con ácido contra la saxofonista mixteca ocurrió el 9 de septiembre pasado o sea del año anterior y es el primero en su tipo documentado en Oaxaca la exigencia de justicia de la joven y su familia alcanzó relevancia nacional luego de darse a conocer en varias páginas de varios medios y también con varios youtubers Vera Carrizal considerado prófugo desde diciembre pasado fue llevado al centro de control comando y comunicación de Oaxaca el C4 por elementos policíacos para posteriormente ser entregado a la Fiscalía General de la República de esta no te salvas diputado priista eres una vergüenza para nosotros los que somos del sexo masculino la verdad es que a ti te deberían de dar pena perpetua mínimo no porque a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa y se le tiene que dar el respeto y no es no eso lo tenemos que tener claro al respecto la familia de María Elena Río confirmó la identidad de Vera Carrizal como el que aparece en las fotos y señaló que recibió la información del arresto por parte de las autoridades federales y locales a través de su equipo de abogados la familia de Malena dijo a este diario que de acuerdo con información de las autoridades fueron los datos proporcionados por el charres los que permitieron que se ejecutara la detención con esta detención suman cuatro las personas aprendidas por el ataque con ácido sulfúrico que según la Fiscalía de Oaxaca tenía la intención de asesinar a la joven válgame dios por esta razón tanto los dos albañiles detenidos en diciembre como el tercer implicado han sido vinculados a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa se espera que Vera Carrizal sea imputado por el mismo delito además aún permanece prófuga una quinta persona se trata de Juan Vera Hernández hijo del ex diputado hijo de tu chingada madre así y discúlpenme la palabra pero este bueno bien dicen que de tal padre de tal palo tal astilla que si el papá pues fue capaz de intentar asesinar a la saxofonista con el ataque de ácido sulfúrico pues ahí tiene de cómplice a su hijo que qué bonito ejemplo y ojo para aquella señorita que lo esté protegiendo o a la mujer que sea su novia de Juan Vera Hernández te pido que te retires de una vez porque esos tipos son capaces de hacer lo que sean y hay que ver en dónde están escondidos que obvio la Fiscalía General de la República mi estimado Iber ya dio a conocer que está localizable nada más que pues obvio tienen que ir con demasiado sigilo o sigilo en las investigaciones porque porque no quieren que se les vaya a dar a la fuga el hijo del diputado bueno del ex diputado priista porque aquí es yo no puedo entender cómo es posible que un hijo sea cómplice del padre para atacar a una mujer yo a lo mejor se puede comprender que seas un menor de edad y que este y que a lo mejor no te puedas gobernar y no tengas esa como tal autoridad para poderle decir a tu papá que no pero este hijo de la fregada de Juan Juan este ahorita les voy a dar el nombre completo de este hijo de del del este del diputado que se llama Juan Vera Hernández pues o sea ya es un mayor de edad le tuvo que haber dicho a su papá sabes que papá esto no puede ser posible no no puedo o sea si la señorita te dijo que no pues no es no y se acabó pero pues bueno no fue capaz de detenerlo su hijo y vean ahorita están implicados y pues bueno por esta razón tanto los dos albañiles detenidos en diciembre como el tercer implicado han sido vinculados a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa se espera que ver a que ver a carrizal sea imputado por el mismo delito y como les repetía continúa prófugo su hijo que se llama Juan Vera Hernández y esta tarde la saxofonista marielena ríos ortiz va a tener programada una videollamada con la fiscalía para conocer los avances del caso pero adelantó a varios medios que insistir hasta que llegue la justicia por este crimen pues yo te digo una cosa señorita marielena ríos ortiz que además te llamas igual que mi madre mi madre se llama marielena estamos contigo pide justicia tope hasta donde tope pide justicia exige justicia porque estos hijos de su tal por cual no se tienen que quedar libres y ojo tenemos que exigir que sea detenido el hijo del ex diputado priista porque ese también tiene que pagar las consecuencias de sus actos y pues bueno mi estimado Iber también yo le quiero agradecer demasiado a toda la gente que nos ha apoyado muchísimas gracias por todos los views este todos los likes que nos dejaron el día de ayer con el video para que vean que nosotros estamos trabajando desde casa no dejamos de trabajar tenemos que estar haciendo este investigaciones sacar reportajes este no podemos hacer entrevistas ahorita por la sana distancia pero yo ya espero que yo creo que en esta semana si no es que va a tardar en 15 días ya pueda yo estar yendo a palacio nacional a sacar entrevistas a platicar esperemos que ya salgamos adelante de este coronavirus y pues bueno hasta aquí fue mi reporte mi estimado Iber muchísimas gracias a todo el público que nos estuvo viendo que nos está escuchando desde sus casas por favor guarden su sana distancia les agradezco muchísimo a toda la gente que nos apoya quiero recordarles que por favor le den like al video activen la campanita suscríbanse a nuestro canal y por favor por favor apóyennos con sus donativos porque eso es lo que nos ayuda a seguir adelante a seguir haciendo este trabajo de de investigaciones de sacar reportajes de hablar de temas como pues varios medios chayoteros no les quiere decir la verdad como es no aquí ustedes siempre van a encontrar las cosas como son y derechas muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros les agradezco su oportunidad les reportó su servidor ramón flores que tengan una excelente tarde hasta luego